What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Ecos Reviews, en este programa voy a estar hablando sobre Shin Kamen Rider, una película que llega a Puerto Rico gracias a los amigos de Luzka Fantastic Film Fest, que gracias a ellos pues tuvo la oportunidad de ver esta película un poquito antes de su estreno, y verdad por eso estamos aquí hablando de esta película. Shin Kamen Rider, si ustedes escucharon esto y no tienen la más mínima idea de lo que es, no se preocupen que ese era yo cuando me llegó la invitación. Estoy bromeando, claramente había visto una foto en Pride Traders o en redes sociales, pero sinceramente hablando yo no tenía ni idea de que este personaje, sabía que era algo como que basaba en la cultura japonesa, el cual parece como que tipo Power Rangers, y ahora después de ver la película, pues sí, si a ti te gustaba ver los Power Rangers, si te gustaba ver estos programas donde habían historias, donde los personajes hablaban sin hijas media clichosas, pero eso tú lo perdonabas porque había acción de mente por todos lados, pues esta película es para ti. Esta película en esencia nos presenta la historia de este muchacho, quien es alterado por este laboratorio del gobierno, lo cual lo convierte en tipo de un grasshopper mutante, es como este hombre que es mitad el grasshopper, y básicamente se dedica ahora con sus nuevas habilidades, a ir alrededor del mundo, alrededor de su pueblo técnicamente, o de esta provincia, eliminando los otros mutantes que esta corporación ha creado para la maldad. Y básicamente este muchacho es un mutante que está cazando a otros mutantes, o Power Rangers, un poquito de X-Men, y un poquito de Deadpool también, porque la serie es como que la película misma sabe lo que está haciendo, que no es algo serio, y la película juega con eso un poco. Así de que nada, vamos al grano. ¿Qué tal está Shane Kamen Rider? Bueno, como comenté, yo no tengo ningún tipo de experiencia con esta franquicia, y esta película arranca, y verdaderamente arranca, esta película comienza en medio de una secuencia de acción, comienza en Media Press, y tú estás como que, ok, la película comenzó, y ya tú sientes que le faltan como 10 minutos para explicarte lo que acaba de pasar. La película, sí, después de esa secuencia de acción, tiene como 2 minutos donde te dan mucha exposición, y te explican todo, y después hay otra secuencia de acción. Y después te dan como 2-3 minutos de exposición, y otra secuencia de acción. Y 2-3 minutos de exposición, secuencia de acción. ¿Ven a dónde voy con esto? Al ver esta película, queda bien claro de que esto es como si fuera una temporada de televisión condensada en 2 horas. Me acuerdo mucho a lo que Night Shyamalan trató de hacer con la película de The Last Rebender, donde cogió prácticamente la primera temporada de esa serie, y quiso hacerlo en una película de 2 horas. Pero aquí es esto. Como comenté, la película comienza en una secuencia de acción, está este villano, derrotamos a este villano, tenemos 5 minutos hablando, vamos al otro villano, derrotamos, 5 minutos hablando, volvemos a otro villano, 5 minutos hablando, y la película sigue así, hasta como el punto de una hora, donde quedan como 2 villanos, y esos deciden como que darle mayor tiempo, lo cual está nice, pero aún así, este, no fue suficiente para que uno pudiera conectar con la película. Yo estoy viendo secuencias de acción, lo cual, están bastante chéveres, estoy viendo vestuarios que sí se ven súper impresionantes, pero todo esto me da la impresión de que esto es una película hecha por un fan. Lo digo esto porque los vestuarios se ven súper cool, pero se ven tan cool al nivel que parecen cosplay, no se ven como vestuarios para cine. Todas sus armaduras se ven perfectas, ¿sabes? No hay ningún tipo de rasguño, ningún tipo de wear ni nada, y yo digo, ok, pues está bien, es un fan of film. Y esto se nota particularmente los efectos visuales de la película, lo cual no son los mejores para nada, pero contrario a lo que Andy Muschetti nos quiera decir de Flash, aquí sí los efectos malos son intencionales. Aquí se nota que claramente no había un gran presupuesto, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Picheate, vamos a envolverte la historia en la acción. Así que en ese sentido, como comenté, no hay mucha historia para la cual uno se pueda poner detrás, porque la película brinca de escena de acción, escena de acción, escena de acción, y nunca te da suficiente tiempo con los personajes. Ahora, algo que sí me pareció curioso de la película, es que el protagonista no está de acuerdo con los poderes que tiene, porque el protagonista, cuando se pone la máscara, es como si fuera su otra personalidad, y sale el Kamen Rider. Entonces, él tiene este conflicto interno donde, ok, quiero ser buena persona, pero cuando me tengo la máscara, tengo tantos poderes, y la máscara dice, hay que matar a los malos, pero yo no quiero matar a nadie. Y en ese sentido, hay un dilema ético bien interesante ahí, pero la película, pues la mayoría le pichea, ok, ponte la máscara, acción, y después vuelve triste, que lo cual el protagonista, pues en realidad, no tiene mucho que hacer, porque cuando no tiene la máscara, está triste, cuando tiene la máscara, es súper cool el tipo ahí, guerrero. So, en ese sentido, había una idea interesante ahí, pero no la siguieron. Ahora, hablando de ideas interesantes, esta película sí trabaja la idea de la felicidad, y la explora a través de diferentes personajes, pero tampoco es que sea como que muy profundo, vamos a buscar el sentido de la felicidad, sino que diferentes personajes representan diferentes aspectos de lo que uno cree que es la felicidad. En ese sentido, me pareció bien chévere cómo pudieron entrelazar esa temática a través de los personajes, aunque me hubiese gustado que profundizaran un poquito más, pero a la misma vez, no puedo pedirle mucho a una película que está muy enfocada en la acción, y la acción se ve bastante chévere. By the way, esta película es R. Cuando comienza la escena de acción, sabe, el tipo le puede dar un puño normal y la cabeza explota. So, la película es bien gráfica en ese sentido, so, bueno, tengan cuidado si van a llevar niños. Pero, más allá de la acción que comienza bien gráfica al principio, y al final como que poco a poco le van bajando a la violencia, la realidad de la película no deja mucho. Y eso que trae a la mesa sobre lo que es la felicidad, sobre todo el dilema ético que tiene el héroe, en realidad no se profundiza lo suficiente para decir, bueno, pero esto salvó la película. No sentí que le saqué el mayor provecho a esta película, como toda la gente detrás del proyecto quería con una de esa cara, porque algo sí queda claro, es que toda la gente envuelta en este proyecto saben lo que están haciendo, lo cual está súper cool, pero me hubiese gustado que me transmitieran a mí el mismo amor y pasión que ellos tienen por el material original. Sin embargo, si eres fan de este personaje, déjate sentir, ve al cine, apoya esta película, y si estás buscando algo diferente, algo que no se indira a John, o sea, algo que no sea Flash, si quieres ver algo, throwback tipo Power Rangers, pero con un toquecito R, pues creo que esto te puede gustar. Si de que nada, esta película está exhibiéndose en unos cuantos que hay en cinema, así que consulten su cartela. Para aquellos de ustedes que me han preguntado cuándo va a salir mi reseña de The Sound of Freedom, o si la voy a cubrir en el canal, pues estén pendientes, porque ya próximamente voy a tener la oportunidad de ver la película y compartir mis impresiones. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su sintonía, nos veremos aquí en otro programa, en A-Plus Reviews. Cuídense. A-Plus Würth. A-Plus Reviews. A-Plus Reviews. A-Plus Reviews.